Un tema ahí medio tabú, medio habla de lealtad, habla de amor, de romper las reglas, de las consecuencias. Bueno, vamos a brindar por la amistad, porque no haya secretos entre nosotros. Hay secretos entre nosotros. Nosotros tenemos un secretito. ¿Qué secretito? ¿Eres argentino? Soy argentino, sí. Hay una mezcla en Dime lo que quieres de un montón de acentos y que me encanta, ¿no? Latino full. En esta comedia donde hay unos mensajes interesantes también para los que están en pareja hace años o las nuevas parejas. ¿Qué es lo que definió a ustedes que quieran estar en este proyecto? ¿Qué fue lo que más les gustó de ese guión o del proyecto en general? Pues mira, a mí la verdad es que me habló Steph Cayo hace unos años y me dijo, mira, tengo este proyecto, Lelo, me gustaría que interpretaras este papel. Pues ya te metes a ver lo que ya se había hecho en cine y también en teatro. Y le dije, me late, pero vamos a ser algo nuestro, ¿no? Como diferente. Mejor lo que quieras. Y luego, pues Bruno, siendo el director y además, pues él es actor y fue como muy amable con nosotros y nos dejó explorar y cambiar y como que encontraron nuestro tono y además, pues digo, o sea, la convivencia con Angie, con Manolo y con Steph estuvo, creo que se ve, o sea, creo que ves la película y como que fluye, ¿no? Se fue algo como agradable y ligero y divertido. Se nota, estaba recién almorzando también, bueno, cerca de ustedes y los escuchaba. Y por lo general los actores, cada uno en su lugar y estaban todos juntos divirtiéndose. Se nota que el set fue así, ¿no? Absolutamente, sí, así fue. No se ve todos los días. Uno viene un chanquet, uno se va por un lado, otro por otro, entran, hacen las entrevistas y chau. ¿En serio? Todo eso en la película, la amistad, ¿no? Sí. ¿Y por qué decidiste también trabajar con amigos en esta película? Bueno, siempre es un goce, un sueño trabajar con Stephanie, ya llevamos varios proyectos juntos y que vengan muchos más. Y cuando me invitó al proyecto y me dijo lo que quería hacer, inmediatamente me monté a bordo y le dije, bueno, vamos a sacarlo adelante, te voy a apoyar y vamos y lo metimos con todos los dos y lo sacamos adelante. Y con Tony también ya nos conocíamos, somos buenos amigos, con Angie también. Entonces, tener la fortuna de poder trabajar con tres personas que quieres tanto, pues yo creo que ahí está en la pantalla el reflejo de eso, ¿no? De esa complicidad y de esa amistad y ese cariño que nos tenemos los cuatro. De sus personajes puntualmente, ¿metieron algo de ustedes? ¿Se ven identificados ustedes cuando se ven en esta película o para nada? Son todo lo contrario. Pues no sé, digo, yo no, no, como que no, no lo pienso de esa manera, como que no digo, ¿cómo somos iguales, no? Es como, pues estás tratando de encontrarle una verdad a ese personaje y pues eso es todo. Obviamente, pues digo, uno lo está interpretando, entonces, pues eres tú, ya sabes, pero es un personaje, es la actuación, es otra cosa. Yo depende del personaje, hay personajes que las similitudes están tan ahí que obviamente no me voy a hacerla locas y lo veo y lo voy a usar, pero en este caso puntual sí siento que somos bastante distintas, Emilia y yo, lo cual hizo esta aventura mucho más divertida. Eso está interesante siempre como actor. Pero ahora en el tema de esto de los swingers, de la apertura, como personaje y como ustedes sí quedan representados, sí están de acuerdo con lo que se habla en la película y de la manera en que se toca. A mí me gusta. Sí, a mí también. Sí, digo, está padre, ¿no? Es un tema ahí medio tabú, medio habla de lealtad, habla de amor, de romper las reglas, de las consecuencias. Son actores y productores de esta película. Cuéntenme cómo les llega el proyecto y qué les dio más ganas en el momento de actuar, producir y por qué. Bueno, se dio antes de la pandemia, hace tres años, ya un poco más de hecho. Yo ya conocía la obra original, que es 2 más 2, una película argentina, como debes de saber. Con la vida suave. Exacto. Muy chistosa, muy divertida, hace más de 12 años se hizo. Y luego había visto las diferentes obras de teatro acá en México, en España y vi la de Perú y me gustó mucho porque la dirigió Bruno Ascenso. Y estábamos comentando ahorita de las energías. Había visto en las otras versiones que tenían mucha energía masculina, pero cuando vi la de Lima sí encontré que había un poco más de balance. Y me gustó, me gustó que tuviera tanta energía femenina también y como contando más este punto de vista. Y entonces eso me gustó mucho y le platiqué a Manolo, le conté la idea que tenía, que quería hacer esta versión más actual, que allá tenía trabajado el guión con Bruno, que durante toda la pandemia lo adaptamos porque así es él. Que bueno, en una pandemia dijimos, yo también estaba pasando por momentos muy personales, muy importantes, que también tenían que ver mucho con el tema de la pareja y tal. Y bueno, lo trabajamos, pero luego cuando entró Manolo y 11-11, ahí ya comenzamos a darle más vuelta a la película, o sea, más forma, ¿no? Y bueno, cuando llegaron ya todos, Angie y Toni, ya creo que comenzamos a afinar mucho el tema del tono. Y creo que Bruno y yo siempre nos lo habíamos imaginado así, ¿no? Y claro, uno ya luego la ve y uno dice, ah, mi bro, me gustó agregar esto, tal. Eso pasa siempre. Siempre pienso, como que hoy me levanté justo después de la primera y dije, ay, hubiera podido. Y yo digo, pero yo tengo delay, yo tengo un efecto tardío que tanto tiempo que tuve y luego lo sigo pensando. Pero me encantó, o sea, ha sido un proceso tan bonito y tan serendipitico, como dice Toni. Y trabajar con Manolo y con 11-11, que ha sido un sueño. Porque la verdad que ya tienen mucha experiencia y saben exactamente con quién hay que trabajar. Tienen equipo en Colombia, aquí, en México. Genial. Así que me han enseñado mucho porque este es mi primer trabajo como productora. Entonces he podido aprender mucho. Y siempre dije, quiero que mi primer trabajo como productora sea con mis amigos. ¿Qué es genial? Sí, porque me daba cositas, da miedo. No es tan fácil. Y se han portado como unos caballeros. No, lo siguiente. Así es. Dijiste algo que no lo había pensado y no lo tenía para preguntar. Esta película original tiene 12 años, cuando era más tabú todavía este tema de las relaciones abiertas y el tema de ser swinger. Y lo de la representación femenina se nota mucho más, quizás, en esta película. ¿Lo ven como algo, como un cambio general del mundo del entretenimiento? ¿O lo ven como algo que, de alguna manera, hay que hacerlo también para entender que la sociedad va cambiando? Sí, y también yo soy muy pro de no irse a ni a solo la visión masculina, ni a solo la visión femenina, porque siempre vas a sentir que te queda faltando algo. Porque somos, en uno mismo, tenemos las dos energías. Tanto el hombre como la mujer. Entonces, yo soy partidaria que en una historia, obviamente, existan las dos fortalezas. Sí, en esto se dio de una manera muy orgánica, muy orgánica. Si pudieran volver a meterse en los personajes y elegir un actor y una actriz de Hollywood para intercambiar parejas o para hacer el mismo proceso que hicieron en la película, ¿quiénes elegirían? Qué bueno. ¿Quiénes elegirían? Sí, claro. Bueno, yo creo que Bettina, Margot Robbie, y yo creo que Emilia. Ryan Gosling, no deberías decirme, justo en esta semana, ¿no? Exacto. Pero tiene que entrar como con el perfil del personaje. No, no, pero crushes que tendrían. Uy, yo tengo muchos. ¿A quién vas a meter ahí? Yo tengo a Ethan Hawke. Muy bien. Brad Pitt, of course. Podría Brad Pitt de primera. Pero Ethan Hawke me encanta. ¿Actor? Ya yo sé. A ver. Brad Pitt. Brad Pitt. Andale. Muy bien. Y un crush ahí con a Piz, ¿no? ¿Hay alguna que pueda estar ahí? Ah, eso me lo tengo que pensar. Ok, está muy bien. Me encanta Rooney Mara, pero... ¿Está muy bien? Pero bueno, no le va mucho al perfil de persona. No importa, no importa. Ella es lo que ustedes elegirían más y capaces, ¿no? Nicole Kidman. ¿Y qué? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Muy bien, me parece muy bien. Hablando justamente de Manolo y de Stephanie, ¿qué es lo que se llevan de ellos como compañeros y como actor y actriz? ¿Qué aprendieron ustedes? Que también tienen una carrera un poquito más larga que ellos. ¿Qué aprendieron de ellos también? Yo ya había trabajado con Steph y con Manolo en una película justo hace poco. Entonces, pues digo, es muy agradable poder trabajar con amigos donde hay una confianza para poder opinar, salirte del guión, improvisar, sentirte cómodo. Porque muchas veces es como... No, eso no decía, no me diste mi pie y es de, ah, perdón, aquí pero ni cerca eso. Era como un juego, ¿ya sabes? Yo también ya he trabajado ya con Manolo. Ajá. Con Stephanie no, pero somos muy amigas. Y sí, o sea, realmente sí hace todo mucho más fácil trabajar con amigos, poder compartir juntos. Ya el trabajo, el 50% está hecho, ¿no? Esa química existe, es real, es natural, no hay que forzarla. Y pues con Tony también, que sí lo conocí en el set, pero fue muy rápido. Como que el hecho de poder trabajar y poder pasárnosla bien. Porque lo comenté antes que robamos aquí en México y alrededor de la Roma, Condesa, restaurantes, ya sabes, bares. Entonces siempre que había la oportunidad nos íbamos, mientras cambiaban luces, estábamos nosotros tomando algo o riéndonos en alguna esquina, comiendo algo rico. Entonces, sí, la verdad estuvo increíble. Ojalá que todos los proyectos fueran así. Totalmente. Y Bruno también el director. Y Bruno, sí. Sí, que hacía parte también del parche, como decimos en Colombia. Siempre es un goce ver, estar rodeada de gente tan talentosa y yo creo que uno va agarrando eso. Yo por lo menos soy una esponja que siempre que veo cosas positivas de mis compañeros y compañeras voy agarrando cosas. Y en este caso, no, la disciplina, la responsabilidad, es la naturalidad de cómo se tiran las líneas es algo que me quedo con esta película de todos. Manolo me ha gustado mucho cómo ha jugado el contraste, que no sabes, ¿sabes? Para dónde tira tanto. Me gusta mucho cuando pasa eso, que están jugando los opuestos. Me gusta, Toni, que hay lado fino en no hacer el estereotipo, que lo han hecho los demás también. Pero él tenía, como estaba escrito, estaba muy fácil de caer como en el, ¿cómo le dicen? Como el, no en el Godínez. ¿En la farsa? Sí, en la farsa, como en el, 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 del ñaño, del, del todo. Sí. Y él nunca lo quiso llevar por ahí y cambiamos muchas escenas para que no pasara eso. Y haya una melodía bonita, una melodía armoniosa entre los cuatro, ¿no? Y lo hizo estupendamente bien, me parece. Y Angie también, me parece que los dos se han sostenido de una manera muy bien, han sostenido todo lo que pasaba, todo el conflicto, todo. Y Angie me gusta, me gusta esta fragilidad que tiene, que hacía mucho rato que no se la veía. Estamos viviendo en un mundo de streaming, 100%, ¿no? Donde esta película puntualmente va directo a streaming. ¿Cómo lo viven ustedes esos como actores? Sabiendo que la experiencia del cine es otra, pero que la gente cada vez está más cómoda viendo las películas en sus casas. Es lo que está pasando ahora, ¿no? A mí me encanta el cine, sería increíble poder hacer las dos cosas al tiempo, que la película salga en el cine y después streaming sería ideal. Pero bueno, esto también te da la oportunidad que la película se pueda ver en un montón de países y eso es un super plus. Entonces, pues, bien. Totalmente. Sí. O sea, estás acostumbrada más a streaming a full. Es que esa, mira, o sea, como que no es parte de mi trabajo eso. Mi trabajo es hacer lo mejor que pueda un personaje. Si sale en cine, si sale en el teléfono, si sale en VIX, digo, todo muy bien, ¿no? Lo importante es que la gente esté ahí y lo vea, ¿no? Nosotros contamos una historia y ojalá la puedan ver. Digo, si en un cine o si en un esto, pues eso ya no depende de mí, ya sabes. O digo, como opinión personal, a mí me encantaría el cine, pues qué te puedo decir. Pero también está padre que salga en VIX, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí, que se vean tantos países al mismo tiempo. Eso, que se puede ver en tus lados también, que normalmente pues eso no pasaría en cine. Totalmente. Cuéntenle o díganle lo que quieran de verdad al público de Spoiler Time para ir a ver esta película a VIX. Pues mira, que está muy divertida, que es una comedia romántica para pasar un buen tiempo y espero que se reían y la disfruten mucho. A toda mi gente, Spoiler Time. No se pierdan Dime lo que quieres por VIX. Ya, este viernes 27. Es una película divertida, es una película profunda, provocativa. No es exactamente lo que se imaginan, supongo. Así que véanla y me cuentan. Es una película muy divertida que estoy seguro que los va a poner a pensar en pareja bastante de ciertas cosillas que son importantes a hablar de verdad, como dice la película. Así que no se pierdan Dime lo que quieres de verdad, este 27 por VIX. Digo lo mismo. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. A ti. Gracias. ¿Tú me vas a tocar a mí? ¿Querés que te toque a mí? ¡No! ¡No, no! ¿Nos conocemos de antes? A lo mejor nos estuvimos revolcando en otra vida y no nos acordamos. No, no creo.